Doctor William Sade, el Cesar lo necesita Y no sé qué va a pasar y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo, ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminaré Si me pides que algo cambie, yo cambiaré Si me pides que te bese, quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine, caminaré Si me pides que algo cambie, yo cambiaré Si me pides que te bese, quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Cali Para mi gente de Cali Con sabor Ay, Valledupán, aquí tenéis tus hijos Compadre Jaime Buscán Vamos a triunfar Por Baicao Yo estaba volando en una nube Cuando te vi volví a la realidad Pero otra vez tú me hiciste volar Pero ya no volaba solo Volaba una princesa a mi lado Y eras tú que con esos ojos Me hacían sentir más enamorado Y ahora tengo mucho miedo Si eres tú lo que buscaba Si eres tú lo que anhelaba Al fin ya lo puedo ver Ahora tan solo hace falta Que no estés enamorada Que no estés ilusionada Y me puedas corresponder Y solo con mirarte sé Que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Te comería besitos Te comería besitos Besitos Te gastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Te comería besitos Besitos Te gastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Te comería besitos Te comería besitos Más